Un nuevo y fascinante continente guarda un olvidado y oscuro enigma que sólo Aitana y su perro Willy podrán resolver, el misterio de Yamashita. Pues en la tarde del viernes se conoció todo y más sobre este libro de aventuras gracias a su autor, Mario Montero. Estamos aquí presentando el tercer libro, segundo de una saga juvenil que se llama Aitana y Willy y el misterio de Yamashita. Y nada, estoy aquí en el Centro Cultural Pablo Luis Picasso, pues nada, para echar un buen rato, presentarlo, contar de dónde viene un libro, de dónde viene mi pasión por viajar, que luego suelo plasmarlo en la aventura que hago vivir a los jóvenes, adolescentes y nada, prácticamente eso. ¿Quiénes son Aitana y Willy y a quiénes va dirigido este libro? Bueno, Aitana y Willy, Aitana es mi hija, una hija que, bueno, llega el momento en que yo me doy cuenta de que no le puedo dejar una fantástica herencia, pero sí que puedo dejarle mi amor por los libros y por la escritura. Entonces decido convertirla en la protagonista de una gran aventura, ¿no? Entonces aprovecho también un perro salchicha que me regalaron, un buen amigo cuando publiqué mi primer libro, Willy, y entonces, pues bueno, lo hago a los protagonistas y los mando de viaje a sitios donde yo he tenido la suerte de estar, porque esa es una de las cosas que más me gusta, viajar a poder ser con la familia o en moto con mis amigos. Mario, te ha llevado una gran sorpresa, gratísima sorpresa minutos antes de la presentación. Está aquí tu ilustrador, ¿nos lo presentas, por favor? Pues sí, pues no me lo esperaba, de hecho estaba viendo unos dibujos y he pensado, pues son dibujos que aparecen en el libro, y he pensado, jolín, alguien ha fotocopiado los dibujos y lo ha dejado ahí. Entonces Pablo Villa, que bueno, además de amigo increíble, pues la persona que ha ilustrado los dos libros, Aitana y Willy, Aventura en África y este segundo. Háblanos, Pablo, por favor, de estas magníficas ilustraciones. Bueno, bueno, nada, esto Mario, que siempre está maquinando cosas en su cabeza, pues me llamó y me lió y me convenció a base de whatsapps uno detrás de otro para ilustrar el primer libro, y luego posteriormente para el segundo, que el segundo además aparte es, bueno, es mucho más completo, muchas más ilustraciones y la verdad es que es muy divertido. Como es habitual, la entrada al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso era gratuita hasta completar aforo.